El día de hoy, Inegi publicó la encuesta ENSU, que mide la percepción de inseguridad en todo México. Y desde que evalúa a los municipios del área metropolitana y de Puerto Vallarta, hemos alcanzado el nivel más bajo en la percepción de inseguridad en Jalisco. Pasamos de 70.6 de percepción de inseguridad a 59.5. Por fin logramos romper la barrera de los 60 puntos. Y por eso me da mucho gusto poder decir que el trabajo que estamos realizando todos los días en materia de seguridad va dando resultados. Si podemos evaluar en este mismo periodo, en el 2018, la tasa de incidencia delictiva total, en donde están todos los delitos, para que no digan que nada más elegimos algunos, era de 1.975 delitos por cada 100.000 habitantes. Hemos logrado bajarla a 1.523. Pasamos del lugar 12 en niveles de inseguridad al lugar 19 y ya estamos por debajo de la media nacional. Este es el trabajo que hemos realizado y que ya también se refleja en la percepción de los ciudadanos. No es un asunto menor que hayamos logrado bajar los delitos relacionados con la seguridad pública en casi 60% del 2018 al 2023 y que el total de homicidios haya bajado 19% del 2018 al 2023. Por supuesto que esto no significa cantar victoria. Es un resultado que nos alienta a seguir trabajando con valentía, con determinación y con un compromiso para recuperar la paz y la tranquilidad de todos los jaliscienses. Por eso justamente es que es una verdadera desvergüenza lo que hacen medios como El Informador, que justamente hoy que se publican los resultados del Inegi, pone en su primera plana que Jalisco se encuentra en su peor momento en materia de inseguridad. Aquí está la primera plana de este periódico. ¿Cuál es la realidad detrás de estas publicaciones mentirosas y manipuladas? Pues la realidad es que los dueños del periódico, la familia Álvarez del Castillo, una familia que se la da de ser de la realeza tapatía y que en realidad es una familia de extorsionadores, se dedican a exigir a los gobiernos dinero para no hablar mal de ellos. En el último año del gobierno anterior del PRI les pagaron 6.6 millones de pesos. Este año, en mi gobierno, cero. Eso es lo que explica este tipo de notas, que lo que hacen es lastimar a Jalisco con mentiras. Son medios de comunicación que con tal de sacar unos pesos son capaces de sacrificar el interés de nuestro Estado, que hoy se encuentra en un momento de pleno crecimiento económico gracias, entre otras cosas, a los avances que tenemos en la agenda de seguridad. Nosotros vamos a seguir concentrados en lo que nos toca. Ante las mentiras, la verdad. Y cuando uno ve una encuesta como la Linegi, en la que se mide la percepción de los ciudadanos, pues es de verdad de dar gusto que la gente no se deje engañar por las mentiras, insisto, de algunos medios que no tienen ética y que solamente tienen plumas a su servicio para demostrar y para atacar a los gobiernos. Por eso, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca, insisto, conscientes de que falta mucho por hacer en la agenda de seguridad, pero no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando y sobre todo, el día de hoy podemos decir que Jalisco va por el camino correcto y que en los próximos meses haremos lo mejor de nuestra parte, pondremos nuestro mejor esfuerzo para lograr ese objetivo que nos hemos planteado, que es recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro Estado. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!